Hola a todos y bienvenidos, hoy les voy a hacer un tutorial y les voy a explicar lo que es el juego Spearow. Él tiene varias sagas pero hoy nos vamos a concentrar en la segunda saga de Spearow en busca de los talimanes, así que acompáñame a jugar. Spearow 2 es el segundo juego de la serie Spearow de Dragon, que comenzó con Spearow de Dragon en 1998. El protagonista de la serie, Spearow, recorre la tierra de Avalar en lugar de los mundos del dragón, donde se estableció la entrega anterior. Un dinosaurio brujo conocido como Ripto ha invadido el mundo del Avalar y está causando estragos en las ciudades con su magia. El jugador, como Spearow, debe viajar por el mundo de Avalar y deshacer el daño hecho por Ripto. En general, el control es accesible e intuitivo, sin acciones complicadas ni forzadas. Los ataques básicos como lanzar llamas, embestir, apuntar y parar proyectiles recogidos con la boca, saltar, planear, nadar, scroll direccional, están acompañados en esta entrega por nuevas habilidades especiales que son bucear, trepar, saltar sobre una escalera y cabezazo. Para conseguirlas, Spearow tiene que pagar un precio módico al ricachón, el usurero de Avalar, para que le instruya, dejándole prácticamente arruinado, pero que a la larga las habilidades serán muy útiles porque son fundamentales para completar los niveles y para entrar en el palacio de cada uno de los tres mundos. Su función es fácil de entender. El viseo sirve para llegar a cámaras subacuáticas, cruzar mares o entrar en el palacio del bosque verano, trepar para alcanzar lugares elevados mediante una escalera, llegar a sus objetivos principales y para entrar en el palacio de llanuras otoñales y el cabezazo para romper piedras que obstaculizan puertas, destrozar jarrones especiales y para entrar en el palacio de tundro invernal. Entre los personajes originales está Spearow, el pequeño dragón morado, Sparrow, el compañero liberula de Spearow, también está Eleonora, el fauno Avalar que se caracteriza por su mini vestido verde y su cabello castaño. Hunter o el cazador, es un geopardo que ayudará a Spearow a lo largo de todo el juego. El ricachón es el habitante más rico de Avalar. El profesor es un residente de Avalar. Entre los villanos tenemos a Crush, que es el primer jefe a derrotar. Es un dinosaurio de color azul claro y porta un gran garrote. Ghoul es el segundo jefe del juego, es un dinosaurio verde que camina a cuatro patas. Y Ripto es el villano principal del juego, es un dinosaurio mago del tamaño de Spearow que lleva una capa morada y un poderoso cetro. Spearow es un juego bastante intuitivo, bastante fácil de entender y de manejar. En la PC es muy fácil, están los scroll, las flechas, el X y la Z para saltar y botar fuego con el dragón, que es Spearow, a disposición a cualquier tipo de edad, desde personas o niños de cuatro años hasta personas de una mayor edad. Así que es bastante simple de jugar. Para crear los movimientos y facciones de Spearow, los desarrolladores se basaron en la cara y los movimientos de un gato. Al inicio de su desarrollo, Spearow no era morado, sino verde. El cambio de color se hizo para evitar que su textura se mezclase con la de la hierba. El Seaworth Copeland, integrante de la banda The Polis, fue el encargado de crear la banda sonora de la trilogía original. El nombre del villano Ripto fue inspirado por la transcripción japonesa de Spearow, ya que, dado el tipo de letra y los canas que se usaron, a los ojos de un occidental parece que se pueda leer la palabra Ripto. En el universo de Spearow y el de Crash Bandicoot se comparten. Nadie sabe la razón oficial, pero lo cierto es que en algunos juegos de ambos títulos se pueden encontrar demos jugables del otro juego a los que se accede mediante un código especial. También es posible observar referencias del uno al otro en las diferentes portadas de los juegos de ambas sagas. En el 2009 estaba programado el estreno de la película Spearow, pero el proyecto fue retrasado un año y finalmente cancelado. Esto fue por un cambio de planes de Activision para el futuro del personaje y su posterior aparición en Skylanders. Spearow 2 llegó una aclamación a la crítica con un 87% de porcentaje en el Games Rankings, con un aproximado de 15 críticas. Joy Fighter de Games Spot le dio un 8.6 de 10, afirmando que le había dado una dosis de variedad y diversión a una plataforma o a un juego que ya era de por sí bastante divertido. Un elemento muy especial imprescindible para la saga es Sparts. Esa libélula que siempre está rondando la cabeza de Spearow no solo es un acompañante estético, también es un indicador de salud que cuenta con tres colores. Dorado, salud llena. Azul, salud media. Verde, salud baja. Sin Sparts no hay salud. Al próximo golpe se pierde vida, siguiendo así el esquema clásico de puntos de vida. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan viajado en la infancia y haber recordado a Spearow. Es súper bonito, súper interesante. Yo me despido por aquí, pero les dejo unas entrevistas de algunos de los chicos que han compartido con nosotros la experiencia. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, Spearow lo descubrí cuando todavía vivía en Marruecos, era pequeñito. Y me lo trajo mi padre de regalo con la primera Playstation. A tarde sacaron Spearow para la Play 4 y me acuerdo que probé la demo para ver si era lo mismo y tuve muchos recuerdos de tiempo. Spearow es un juego que yo partí jugando de muy chico. Me lo presentó un primo cuando yo tenía como unos 10 años, más o menos. Yo empecé a agarrar como cariño, me empecé a iniciar un poco y llegó un punto en el que en verdad jugaba como todos los días. Sentí que era un buen juego, bien enfocado a un público como de niños, que era lo que pretendía. Empezó a una edad muy temprana, debía tener yo creo que no más de 4 años. Y lo conocí gracias a mi hermano mayor, lo que me acuerdo muy bien es de la sensación y de la emoción que tenía cuando jugaba y sobre todo cuando miraba a mi hermano mayor jugar. También tengo la sensación de que era adaptado a diferentes rangos de edad, ya que como dije, yo supongo que no tenía más de 4 años, pero entendía cómo funcionaba el juego, los objetivos, lo que tenías que hacer. Me acuerdo también que era muy colorido, supongo que por eso estaba tan alta vida y que eran muy bonitos recuerdos. Para mí la verdad es que jugar Spiro de niño fue una experiencia irrepetible. Comencé cuando tenía unos 5 años en casa, que la Play 1 ya la tenía mi hermana, y desde entonces estuve jugando a juegos como Spiro, Croc, en aquella época, en familia. Para mí eran muy difíciles de completar porque era un niño, tenía 5 años, pero nos lo pasábamos súper bien jugando. Y fue lo que hizo que años después, con las siguientes consolas o siguientes juegos, aunque la familia la dejara de jugar, yo seguí jugando a videojuegos, hasta el punto que llegué a estudiar desarrollo de ellos mismos. Y al final, cuando años después salió Spiro, pues el remaster lo tuve que comprar para que volviéramos a jugar todos juntos.